Shalom Javrim, Shalom Shalom Estamos otra vez de viaje Todavía no tengo en este auto acomodados los stands para celulares como me serviera Estoy esperando que me llegue un box que encargué de chill Así que bueno, el video es vertical y es un poco raro Pero al menos aquí arriba Tiene una ventanita Que incluye el paisaje que yo voy por Incluye parcialmente el paisaje que me acompaña Es un pequeño desastre porque también está la de ahí abajo Pero ustedes me disculparán Lo que quiero es aprovechar el viaje para conversar con ustedes Y vamos a ir a Ushanay Eso implica que tenemos un rato casi serio Y lo vamos a aprovechar Mira Estamos en Parajat y Trot esta semana Y Parajat y Trot Parajat y Trot trae muchos temas Porque están en Parajat y Trot Se habla fundamentalmente de dos cosas Se tiende a hablar fundamentalmente de dos cosas Se habla de Trot, el suegro de Mouryé Que de ser el gran sacerdote hidratrico Se convierte en un hombre que está en el pacto de la Torá Que rinde culto solo a Yem Y le da consejos a Mouryé Y se habla por supuesto de que tenemos La sereta de Brot Las diez pronunciamientos Las diez mandamientos divinos Tenemos Que hablas Ahora Parajat y Trot también nos invita Desde el principio Y no vamos a quedarnos adentro de la Parajat mucho rato Vamos a contar una historia Y vamos a tratar de entender cosas Pero Parajat y Trot Los invita desde el primer momento A tratar de analizar sesgos cognitivos Sesgos cognitivos que tienen que ver Con cómo me percibo a mí mismo Y cómo percibo al otro Y eso es un tema increíblemente vigente en estos días Sobre todo desde la perversión De la perspectiva de género Y todas esas cosas Es fácil entender Que los sesgos cognitivos a la postre Determinan mucho más que la percepción misma De quiénes somos en este mundo Quiénes somos en los hechos En este mundo Así que La relación con Parajat y Trot Por supuesto está Está en los dos personajes principales Fundamentalmente En Trot y en Mouye Trot Trot es el gran sacerdote De la idolatría de mi bien Y tú tienes que ser muy valiente Pero muy valiente Para que esa posición en que estás No se convierta en un sesgo cognitivo insuperable Cuando tú estás encaramado Digamos, eres el presidente Eres el gran manager Del partido socialista Y de repente te das cuenta Que toda esa historia del socialismo Es entre una locura y una perversión Y entonces tienes que decidir Sales de tu posición de poder Eres leal a la gente Y entonces Dices lo que hay que decir Para que se resquebraje Toda la mentira Lo mismo si estás en el otro extremo Del mapa político No te importa O Te quedas donde estás Porque hace falta Demasiado Demasiado valor Para hacer eso Que decíamos recién Estamos detrás de un camión Doble trailer Creo que ustedes no lo vean Por la ignoración de la cámara Que nos está llevando Tenemos un camino Pero delante De 130 kilómetros Y este semi trailer Nos está llevando A 25 kilómetros por hora Ahora Y Tró Que es ese gran sacerdote Caramba Y Tró muestra Que es ante todo Un gran sacerdote No importa de qué Un gran líder Un hombre sabio Un hombre a quien hay que escuchar Entonces Y Tró En el momento que se da cuenta Que la idolatría es mentira Y ayer es verdad No tiene ningún problema No tiene sesgos cognitivos Por eso está escrito Que Y Tró vio Y Y como Y Tró vio Entonces Ya está Constató Que esto era mentira Y que esto es Verdad Y que esto es Trató Que esto es una mentira Y que lo otro Es verdad Y Ya está Completó su camino Y el otro Y el otro es El propio Mojé 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 también está En un senso Hipognitivo Mojé andaba Pastoreando A los rebaños Suedro y Tró Mojé se apareció Y le cambió la vida Por completo Pero le fue dando Le fue dando órdenes De qué hacer No de quién ser Mojé no le dijo Cómo auto Percibirse Lo siempre dijo Qué hacer Y a partir De lo que hace Recuerden que Hace No tantos días Hablamos largamente Acerca de Que la acción Lleva Las buenas acciones Por ejemplo Llevan a despertar Buenos sentimientos En el corazón Y así Detrás de las acciones Van los corazones Aprendimos Y de ese modo Mojé se habitúa Al rol que tiene que cumplir Y Habituado al rol Que tiene que cumplir Se va Autopercibiendo Dentro de ese rol Mojé Es la conexión De la creación Entera Con lo divino En esa etapa Es la única excepción De la regla Que conocemos Al menos Que tenemos razones Para admitir La regla que dice Que no hay intermediarios Entre el hombre Y su dios Mojé Es una excepción Mojé Accede A la voluntad divina A donde Ningún humano Y Entonces Mojé También Lentamente Tiene que cumplir Otros roles Mojé Tiene que atender A las necesidades Del pueblo Tiene que tomar Decisiones Tiene que ser El supremo juez Y durante mucho tiempo El único juez Mojé Inevitablemente Mojé Que es El más humilde De todos los hombres Sin duda Siente esto Como un gran yugo Sobre sí Pero se auto percibe ahí Y por eso es que Por ejemplo Se ha Se ha separado De su mujer En términos de que Se ha separado Los lechos conyugales Se ha separado El lecho conyugal Mojé Se auto percibe Como alguien que No funciona De acuerdo Exactamente A las leyes De los hombres Él tiene Él tiene otra cosa Hay que hacer Y no Y no todo lo que Proponen Las leyes De los hombres Le va Le va a tocar a él Pero le va a ser Razonable De alguna manera Podemos decir Que Que sufre De un sesgo Pognitivo Que lo hace verse De modo Como si fuera Permanente Desde la Torah Es fácil Porque los paradigmas Los ejemplos Son muy claros Ahora ¿Qué pasa? Cuando Tenemos que enfrentarnos Desde lo que la Torah Nos enseñó Con ejemplos Muchos más complejos Y mucho menos claros De la vida real Ayer me tocó A pedido De De un rabino Conocido Que pensó Que Yo podría ser De alguna ayuda Me tocó Me tocó Visitar A una señora De quien Se Se me contaron Algunos antecedentes Más o menos De este mundo Una señora De 60 y largos años Israelí Que recibió Una educación Británica Aristocrática De alta cultura Y Y esta señora Desde los 20 y pocos años Hasta los 50 y pocos años Fue la esposa Fue la esposa Fue la esposa De un hombre Muy conocido Que escribió Muchos libros Tratando de demostrar Y hemos hablado En alguna ocasión De este tema A partir de un libro Del movimiento Francés Al respecto Este señor También israelí Escribió varios libros Básicamente Tirándose contra El antropocentrismo Diciendo que No solo el hombre No es el centro De la creación Sino que el hombre Es dañino Para la creación Es dañino Para Gaia La madre tierra La pachamama Es dañino Por supuesto Para los animales Porque se los come Es dañino Para el clima Porque desarrolla Tecnología Y este hombre Entonces Un hombre que desarrolló Una teoría moral No es muy original Hay unos cuantos Automártires Por el estilo Pero Una ideología moral Que Entre otras cosas No deja lugar A la felicidad Una suerte De De práctica Del vegetarianismo Que Que no es Como las dos Mayoritarias Hay vegetarianos Que son vegetarianos Porque creen Que eso es más sano Esos son irrelevantes Porque lo que están Buscando Es solamente Su propia salud Y Tuvieran o no Tuvieran razón Eso no incide Mucho En las capas Profundas De la conciencia De la existencia Están los vegetarianos Morales Los vegetarianos Por compasión Que No pueden Ni pensar En la idea De Hacerle daño Y provocarle Sufrimiento Al animal Vení a hablar De Matarlo Para comerlo Eso es Alguien muy cercano A mi Mi hermana Judy La maga Judy Del bosque Que Hace muchísimos años No come nada Que tenga ojos Y así lo expresa ella Y es muy bello El vegetarianismo De este señor De quien Esta señora Fue esposa Es un tercer Vegetarianismo Es mucho más loco Es un vegetarianismo Intrínseco Es un vegetarianismo Que nace Del poner A todas las especies Animales En Al menos Un Punto de igualdad Con el hombre De modo que Siendo así En el hipotético Caso De que tú saques Un pejerrey O un bagre Del agua Y lo pongas En una sartén Lo que estás haciendo Es exactamente Equivalente A toda otra Forma de asesinato En la perspectiva De este hombre Y entonces Ese tipo de gente Que siendo personas Creen que el ser humano Es algo despreciable Creen como Como el Smith De la primera Matrix Creen que El ser humano Es un virus En el planeta Entonces Primero que nada No se dan permiso De nada Gracias a Dios No tienen hijos Claro No tienen hijos Porque se odian A sí mismos Y no creen Que sea una buena idea Multiplicar Y perpetuar Una especie Que es un virus Pero Al mismo tiempo Gracias a Dios No tienen hijos Y no propagan El virus Que son ellos Este señor Este señor Escribió Libros en hebreo Y Y sin duda Vivió una vida Muy estricta Pero eso no me lo contaron Eso lo adiviné solo Y Su esposa devota De quien Lo que se sabía Alrededor Lo que se sabía Alrededor Era que ella Lo amaba Y lo admiraba Profundamente Tradujo Los libros de él Al inglés Y ya en inglés O en hebreo Libros tan extremos Vendieron muy poco Pero vendieron Y se hicieron conocidos Hasta que este hombre Un día De tanto sufrir Ese sufrimiento moral De estar teniendo Una vida Que ni siquiera merece Porque es un ser Despreciable Es un hombre Y todas esas cosas Un día Este hombre Sencillamente Se murió De un paro cardíaco Y la dejó sola Y la dejó sola A ella Sin hijos Con cincuenta Y largos años Sin hijos Sin dinero En un Apartamento Cuarto piso Por escalera De un edificio Viejo Y descuidado Y ella Ella no había tenido Más trabajos Que los que hizo Con él Bajo Su batuta Su dirección No había tenido Otro hombre Que él Tampoco En su vida Y básicamente Podría se decir Que lo que sabía De la vida Era lo que Él le había enseñado Y entonces Ella empezó A intentar Seguir Su vida Él Antes de morir Cuando ya Empezó a tener miedo Que se estaba Por morir De algún modo Hizo algo Que es terrible La conjuró La conjuró En términos De que Le exigió Y le permitió Le pidió Que le prometiera Que cuando él muriera Ella no lo iba A abandonar Esto es Cuando él muriera Ella No iba A abandonar Sus teorías Su ideología Como si fuera Su Torah Todo lo que él Le había enseñado Y ella Así se lo prometió Pocos días antes De que él Muriera Amparo Carrió Y eso Por supuesto La dejó Trancada Le dejó Algo De que aferrarse Por ejemplo Cada vez Que Conocía O conversaba Con cualquier Persona De las culturas Más o menos Normales Siempre había Cómo llegar A un punto De la conversación En que se pudiera Discutir Si el hombre Es o no es El centro De la creación La que pide De la creación Lo más importante De la creación Lo enseñan A Torá Que le dice A Adán Que él debe Reinar Y gobernar Sobre todo El resto De las criaturas Ay De modo que Y lo mismo En cuanto Al vegetarianismo Cuando tú llegas A ese nivel De A ese nivel De extremo A ese nivel De sexo Cognitivo Que te lleva A un punto De auto odio De auto Del precio De ti mismo Y de toda Tu especie Y por consiguiente De toda Religión Posible De toda Sacranidad Posible Que no sea El culto A la bestia Entonces Claro Tienes que aprender Y tienes que Compartir Una cantidad Enorme De cosas Porque este hombre No comía Lácteos Tampoco Ni huevos No llegué A entender Las historias Después de mis Conversaciones Con la señora No llegué A entender De verdad Bien que comía Pero está bien Hay personas Veganas Yo he conocido Muchos Y sobre todo En Amirim Donde vivía Que esa es la Personalidad Del lugar Pero bueno Algunos de ellos Logran Vivir más o menos Sanamente Y da muchísimo Trabajo De vegetales Alimentarse De esa manera La mayoría De los que he conocido Viven a harinas Y eso no es Muy sabio De modo Que una vez Muerto su marido Esta señora Se consiguió Uno tras otro Trabajitos De sueldo mínimo Y empezó A vivir Básicamente A pasta Y cosas así O sea Que empezó A engordar Y su salud Empezó a flaquear Y su aspecto Empezó a flaquear Y como Pese a todo Todos necesitamos Dar amor Se hizo De tres gatos Adentro de su apartamento Y como nunca Tuvo hijos Apagó A esos tres gatos Mis hijos Y fue Fue mi primer sorpresa Ayer Cuando Cuando entré a su casa En un momento Después de notar La suciedad El desorden El abandono Lo primero que me tocó Notar Fue ella Diciéndome Un minuto Que Tengo que darle De comer a mis hijos Y ese mis hijos Estaba referido A un gato A un gato Enorme Leonino A un gatito Negro Pequenio Y a un gato A manchas Marrón Negro Y blanco Que andaba por ahí También Mis hijos Y cuando fue A preparar Qué darle De comer A sus hijos Yo veo Que saca De la heladera Una olla Y en esa olla Hay Enlitas De pollo Y Claro Ni le pregunté Porque en realidad He tenido Esta Esta discusión En más de una ocasión Con personas veganas Que hacen lo mismo Pero Ella Que No come huevos Ni pescado Ella Le da Para darle de comer A sus hijos Que son gatos Para darle de comer A sus hijos Que son gatos Ella Alimenta A la industria De la carne Ella Va al supermercado Compra una bandeja De alas de pollo Las cocina O sea que Ni siquiera le da Aso O algo así Las cocina Y se las sirve Carentitas Ningún gato Necesita De ella Solamente El bias Ese síndrome De Desviación Cognitiva Que la lleva A ella A identificar Gatos Con hijos Que nunca tuvo Así que Esos gatos Miren Con suma Extrañeza Que le sirven Alitas de pollo Hervidas Y calentitas En un plato Y bueno Y eventualmente Se las come Cuando Me senté Con Con esta señora A conversar En el salón Uno de los tres Ambientes De su casa Donde se encuentran Dos surfaz Enormes Que me extrañaron Dos surfaz Que se ven Bastante nuevos Y en muy buen estado Lo único Que se ve Más o menos Nuevo Y más o menos Contestado En ese apartamento Incluida La propietaria Y sus gatos Me senté A conversar Con ella Ahí Y Y empecé A A sonder Porque Ella se presentó Enseguida Como Como Alguien Cuya Piudez La trajo A la A la Desgracia Y A la Miseria Y Despacito Claro Y Y entonces Como aludía A su Piudez Todo el tiempo La empecé A interrogar Y empezó A hablar Del marido Y de la Obra Del marido Y Y de tanto En tanto Yo advertía En la Explosión De su Rostro En el En el Lenguaje Oficial En la Lenguaje Del cuerpo Se notaba Que Había Algo Que No era Exactamente Como Ella Me Estaba Había Había Algo Que No era Así Y en un Momento Cuando Claro A mí A mí Me pidieron Que Que Fuera A conversar Con ella A ver Si Si Lograba Orientarla De algún Modo Por el Mero Hecho De Ser Un Hombre De Muchos Mundos A la Vez Y De Haber Conocido Muy De Cerca Gente De Ideología Muy Cercana A la Que Ella Padece Y Cosas Por el Estilo Y Entonces Yo Empiezo A entender Que Yo Empiezo A pinchar Empiezo A pedirle Que 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 Cuente De Las Alegrías De Octanio De Las Realizaciones Con Pareja Y Entonces Mientras Mientras Me Cuenta Cosas Que Son Clichés Acartonados Si La Realización De Haber Traducido Sus Libros Y El Honor De Eso Y Una Vez Que Fuimos A Pasear A Alemania Ayer Dio Una Conferencia Resentí Muy Orgullosa Y Cosas Así Pero En medio De Todo Eso Cuando Trata De Decir Que Es Lo Que Quisiera Vivir Ahora Dice Lo Que Pasa Es Que Son Tantos Tantos Años De Mara Vida De Tristeza De Siempre Sentirme Mal De Siempre Sentir Que Me Roban Lo Mío Yo Le Digo Tantos Tantos Años Como Desde Cuánto Y Ella Me Dice Desde Siempre Tuve Una Madre Cruel Padre Malvado Y Salí De La Casa De Ellos Y Me Casé Con Él Seguí La Pared Y Le Dije Él Era Un Hombre Muy Autotroturado ¿Verdad? Me Dice Sí Y Y Esa Autotortura De Él Como si Fuera A sí Mismo Te Impulía También A ti ¿Verdad? Sí Sí La Vida Era Muy Desdichada Y ¿Por qué Sigue siendo Desdichada Ahora Varios Años Después De Su Muerte ¿Por qué Sigues Ahí? Se Dijo Porque No Lo Quiero Traicionar Yo Le Digo Es Mentira Solo Tienes Miedo Por eso Que te Conjuró Antes De Morir Pero Eso No Tiene Ningún Poder Y Ninguna Vigencia Y Tienes Que Vivir Y Entonces Volvió Al Tema De Que El Hombre No Es El Centro Del Universo Y Yo Me Di Cuenta Que Tenía Que Tirarme Contra El Tipo Y Me Tiré Contra El Tipo Le Dije Es Una Gran Perversión De Parte De Alguien Que Siente Que Está Por Morirse Exposar A Otros Para Siempre Quedarse Acá Haciendo Daño Post Muerte Y Le Dije Más Cosas Le Dije Acerca De La Perversión Delirante De Esa Callate Le Dije Cuán Perversa Es Esa Ideología Que Intenta Denigrar Al Hombre Todo Eso Forma Parte Del Sustento También Para El Transhumanismo Toda La Estafa Del Cambio Climático Todo Eso Peguémonos A Nosotros Mismos Somos Hermanos Nosotros Somos Cañinos Todo Esos Cuentos Chinos Todo Eso Es mentira Bueno Son Cuentos Chinos Chinos Y No Solo Chinos Son Cuentos De Foro Perímic Mundial Y De Mucha Gente Que Anda Por Ahí Volvamos Para todos Esos cuentos Vienen muy bien Vienen muy bien Tontos funcionales Automártires Son Los Yahid Y Los Islámicos Que Tampoco Cree Es otra Perversión Que Que No Nace De verdad Del Islam Del Islam Tradicional Pero El Yahid Que Cree Que Esta Vida No Vale Nada Mejor Es Matando En Esta Vida Y Directo A Otra Se Parece Mucho A Estos Hombres Que Creen Que El Hombre No Vale Nada Y Que Lo Mejor Que Pueda Hacer La Es Extinguirse Y Dejar En Paz A Los Pumas Y A Los Pajaritos No 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 voy a hablar Ahora Mucho Más De Esta Señora Y De Su Síndrome Cognitivo Por La Mera Razón De Que En La Continuación De Nuestra Conversación El Encuentro Que Que No Fue Muy Largo Entre Una Y Dos Horas Solo Que Yo Tuve Mucho Tiempo Para Prepararme Antes Y Enterarme Y Tuve Mucho Tiempo Para Pensar Al respecto Después En La Continuación De Nuestro Encuentro Esta Señora Me dijo Que Tenía La Esperanza De Que Tener Una Pareja Claro Miraba El Apartamento De Ella Y Dices No Nadie Va A Ser Pareja De Alguien Que Vive Así Nadie Bueno O sea Y Que Entonces Ella Había Pensado Que Tiene Que Hacer Algunos Esfuerzos Para Embellecerse Repito Una Seriedad De 60 Y Largos Anos Porque Tiene Bolsas Debajo De Los Ojos Que Tiene Algunas Arrugas Y Y Ella Piensa Que Que Lo Natural Es Que De Esa Manera Ningún Hombre La Va A Mirar Y Que Lo Que Tiene Que Ser Es Hacerse Ser Rías Entonces Yo La Miro Y Estoy Atónico De Lo Que Estoy Escuchando Y Entonces Y Entonces Entonces Le Digo Le Digo Que Es Una Locura Lo Que Me Estás Diciendo Le Digo Que No Vienen De Ahí Las Posibilidades O No Posibilidades Que Dependen De Cómo Ella Decida Verse A Sí Misma Que Digo Que Eso Que Le Ha Salido Debajo De Los Ojos Son Bolsas De Lágrimas Que No Se Ha Atrevido A Llorar Y Que Las Arrugas Que Le Han Estado Saliendo En El Rostro Vienen Por La Falta De Risa Son Expresión De La Falta De Risa Y Le Digo Que Si Se Mira En Un Espejo Y Sonríe Con Todo Su Rostro Va A Advertir Que En Realidad Tiene Un Semblante Hermoso Y Que Es Una Idea Estúpida Intentar Distorsionar Ese Semblante Hermoso Hacer Como En Vez De De Verdad Aprender A Que Su Semblante Sea Hermoso Porque Refleje Una Vivencia Hermosa Y Entonces Claro La conversación Derivó De Vuelta Hacia Temas Técnicos Que Terminamos Hablando De Por Que Si O Por Que No Comer Huevos Y Claro Porque No Tienes Que Matar A Nadie Para Comer Un Huevo Y Un Huevo Que No Está Siendo Empollado No Es Un Huevo Del Que Vaya A Salir Otra Vida Así Que Ni Si Quiera Es Comparable Un Aborto Y Cosas Así Y Ella Retrucándome Que No Que El Tipo Se Abstenía De Huevos También Y De Lácteos Meramente Porque Los Hombres Tenemos Que Martirizarlos Solamente Con Una Suerte De Castigo Por Que Somos Y Por Haber Comido Animales Durante Muchas Generaciones Ahora Para Que Aprendas No Cognitive Vaya Una locura Una Una Deviación De Compración Tal Que En una Vida Así Es Imposible Experimentar Gratitud Por Ejemplo Que Es Sobre Lo Que Estudiamos Nosotros Y Aprendemos Nosotros Y Practicamos Nosotros Que Hay Que Pasar La Vida Toda Para Que Todo Tenga Sertido La Conversación No Se Extendió Mucho Más Porque Nos Quedamos Trancados Entre La Locura Puntual De Su Marido Que Descanse Como Pueda Y Respecto De Huevos Y La Pesca De Razón Que Me Propuse Obstinadamente Dejarla Dejarse La Pinchándola De modo Que Naturalmente Tuvo Tuvo Que Enojarse Conmigo Y Está Bien Que Hacía Yo Por 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 Y Entonces Yo Que Manifesté A su Disposición Como Pueda Yo Quiera Que Me Puede Llamar Y La Dejé Con Algunas Ideas Molestándola Por Dentro Y Espero Que Le Harán Bien Y Entonces Me Fui Y Conduje Unos Minutos Conduje Un rato De Retorno A Casa Fue En Medio Del Corona Hace Año Y Medio Un Dos Se Lo Comenté A Ustedes En Su Mento Cuando Mi Amiga Liza Francesa De Amirim Estábamos Estábamos Todos Más o Menos Encerrados En Amirim Nadie Estaba De Verdad Encerrado Pero Estábamos Encerrados En la Aldea Este Y Un día Mi Amiga Liza Me Pidió Que Le Imprimiera Porque Yo Tenía Impresor A Ella No Que Le Imprimiera Un Archivo PDF Que Le Había Llegado Que Quería Leer Lo Impreso En general Con mis Amigos Mis Vecinos Tenemos Ese Tipo De Tratos Yo Siempre Vivo En Más o Menos Sus Tratidades Este Y Se Lo Imprimí Pero Claro Le Mandó El Archivo Entonces Ojía El Archivo El Archivo Era Un Libro En Francés Escrito Por Francés Que A lo Largo De Más De 300 Páginas Empieza Por Explicar Hasta Que Punto El Hombre No Es El Centro O Lo Importante De La Creación Y Llega Extremos Extremos Tremendos Los Que Nosotros Nos Sacrificamos Lo Único Que Podemos Hacer Razonablemente Para Exviar Para Pulgar Es Nosotros Sacrificarnos Por El Gato Por El Perro Por El Chancho Porque Nuestra Vida Es Mucho Menos Importante Que La De Ellos Y Entonces Ya Conozco Todo Eso Harto Conozco Pero Nunca Había Visto Nunca Me Había Encontrado Con Alguien Que De Verdad De Verdad Viva Una Vida De Martirio Y Sufrimiento Por Eso Y De Delusión Completa Digo A ver No Tengo Hijos Entonces A Hijo Hijo Me Siento Horriblemente Culpable Respecto Del Reino Animal Y Entonces No Como Ni Pecado Ni Huevo Ni Leche Porque Me Siento Horriblemente Culpable Históricamente Culpable Y Todo Así Eso No Lo Había Visto En Ejemplo No Tienen Hijo Lo Co A Me Parece Una Locura No Tengo Hijos En Un Mundo Que Trata Así A Los Gatos Pero Vive Y Vive Con Gratitud Vive En Un Lugar Hermoso En Amir Vive Con Buenos Paisajes Los Disfrutan Viven Con Gratitud Tienen También Rabia Tienen Conceptos Dado Vuelta Todos Tenemos Seguramente Muchos Errores Todo eso Está Enmarcado Dentro De Los Procesos De Teshuvah De Ser Lo Suficientemente Humilde Como Para Estar Dispuestos A Admitir Nuestros Propios Errores Más O Menos Siempre Y Entonces Todo Está Bien Todo De Uno u Otro Modo Está Bien Puedo Equivocarme Y Puedo Corregirme La Verdad Es Que Mi Retorno A Casa Fue Manejando Muy Triste Porque Yo pienso Que mi Conversación Con esta Señora Le Va a Hacer De Alguna Ayuda Pero Es Muy Poco Probable Que Le Sea De Verdad De Ayuda Si Lo Es Seguramente Me Voy A Enterar Pero Es Muy Poco Probable Porque Ella Está Convicta De Una Ideología Enferna Y Y En Ese Sentido En Ese Sentido Es Lo Mismo Que Les Pasa A A Los Loquitos Del Cambio Climático No A Los Que Están Haciendo La Plata Con Eso Que Están Ganando El Control Con Eso No A Los Loquitos A A Los Pobrecitos Espiritualoides Más o menos Ignorantes Llevados Por La Nariz Llevados De La Nariz Por Dueños De Enormes Fortunas Y De Enorme Maldad Y Eso Eso Les Pasa Mucho Por El Estilo Así Eso Les Pasa A A Todos Los Que Están Enfermos De La Miedo Todas Esas Cosas Están Convictos De La Ideología Y Cuando No Estás Convicto De Una Ideología La Razón La Razón Del Se Ponga Así En En lugar De Te En lugar De Dudar De Mis Propias Convicciones Volvamos A la Torá Desde Otro Lado Y Eso Este Es Un Conto Que Si He Conversado He Conversado En Otras Conversiones Paralelas Con Gente Que Está En Este Tipo De Ideología Pero Que Al Mismo Tiempo Ve Torá Ve Dios Y Experimenta Gratitud Cuando Yo Estaba En La Yeshiva A Mitad De Los 80 Hace Muchos Muchos Años Yo Estaba En La Yeshiva La Yeshiva Del Rob Cook La Yeshiva Que Se Llamó El Kaz Rab Yeshiva De Rabí Abraham Itzhak A Turenko Una Yeshiva Que En Aquellos Días Era Maravillosa Una De Las Obras Especiales Que Me Tocó Estudiar Gracias A Que Me Dice De Un Amigo Que Llevaba Años En La Yeshiva Y Él Elegía Lo Que Enseñar Un Libro Pequeño De Rob Cook Que Se Llama Hazón Hatzim Honut Veno Shalom El Sueño La Visión Del Vegetarianismo Y El Shalom Y No Voy A Hablar Del Contenido De De Este Libro Quedémonos Con El Título Que Ya Alcanza Y Tiene Mucho Para Decir Ya En El Título Aprendemos Dos Cosas Fundamentalisimas Y Que Me Importan Sobremanera Hay Ante Todo Se Trata De Una Visión No Se Trata De Algo En Lo Que Estoy Poniendo Ahora Militancia Multitudinaria A Trabajar Ni Proyectos De Ley Ni Nada Por El Estilo Se Trata De Una Visión Una Visión Maravillosa Pero Una Visión Y Esa Visión Es De El Vegetarianismo Y El Shalom Esto Es En La Visión El Vegetarianismo Y El Shalom Están Asociados Están Bonitamente Asociados Y Cuando Están Bonitamente Asociados Yo Tengo Que Evocar Inmediatamente La Profecía De Esa Yau De Isaías En la Que El Lobo Paserá Junto Con El Cordero Y El León Comerá Pasto Junto Con La Gacela Y Entonces Ahí Entendemos Que Hay un Punto En El Shalom Hay Un Punto En La Geulah En El Que No Es Que El Hombre Rompe La Pirámide Alimenticia Y Dice Solo En Mí Esto No Opera Lo Demás Sigue Siendo Igual Porque En El Fin Y El Cabo La Pirámide Alimenticia Los Animales Se Comen Un A Los Otros Y Nos Otros Los Comemos Cierto Tipo De Animales Y Una Vez Que El Cuerpo Del Hombre Muere Y Es Enterrado También El Cuerpo Del Hombre El Comido Sus Gusanos O sea Por lo Más Bajo Del Reino Animal Esos Gusanos Luego Serán Comidos Por Aves Por Insectos Esas Aves Esos Insectos Serán Comidos Por Otras Aves Otros Insectos Ya Por Bestias Más Grandes Que Se Comerán Los Unos A Los Otros Hasta Que Vamos A Llegar A Aquellos Que Nos Comemos Nosotros Y Competimos Con Otras Bestias Para Comernos Cuando Cuando Esto Del Vegetarianismo Y El Shalom Deja De ser Una Visión Un Sueño Construir Y Pasa A Ser Una Ideología Militante Fuera De Su Oportunidad Entonces No Sucede En Realidad Porque Todo El Resto De La Creación Sigue Siendo Carnívoro Como Siempre Y El Único Que Cambió Soy Yo Que Vivo Mal Compito Con Las Vacas Y Las Ovejas Por El Pasto Y Caramba Todos Los Demás Se Dedican A Matarse Unos A Otros Por Hambre Y El Hombre Deja De Matar Para Alimentarse Y Sigue Matando Solamente Por Su Mar Instinto De Asesinar Al Arrógeno Y De Hacer Guerras Y Todo Eso Pero Es Vegetariano Todo Eso Es La Visión El Sueño Del Vegetarismo En Tanto Ideología Militante De Shalom Tiene Que Venir Asociado Con El Shalom Tal Como Lo Estudiamos En Nuestro Libro De Sabiel El Shalom Como El Gran Valor De La Existencia En Todo El Shalom Que Hace Que Yo No Coma Carne Tiene Que Ser El Mismo Shalom Que Hace Que Mi Sociedad Mi Nación No Está Y Conceptualmente No Está Radicalmente No Está Ideológicamente No Está Ni Puede Estar En Guerra Con Ninguna Otra Entonces Ahí Si Puedo Participar De De Una Ideología Militante De Shalom Que Va A Incluir Que Va A Incluir El Shalom A Lo Largo De Toda La Pirámide Alimenticia Porque Fíjate Cómo Todo Cierra En Un Estado Idílico De Shalom En El Que Todos Somos Tzadikim Justos Sagrados Seguramente Va a Ocurrir Como Enseña Al Almaray Como Enseña Al Zohar Sin Ningún Tipo De Problema Que Que Tzadik El Justo Sagrado Es Enterrado A Tierra También Mas Su Cuerpo No Se Desclipone No Es Comido Por Los Gusanos Y Conocemos Algunos Casos En Que Efectivamente El Cuerpo De Un Sadik Por Una Otra Razón Hubo De Ser Desenterrado Al Cabo De Cien Dos Cientos Años Y Enterrado De Nuevo Y Se Hació El Cuerpo Intacto Y Todo Eso Es Muy Hermoso Porque Todas Las Narrativas Cierran Y Se Encastran Bellisimamente Unas Con Las Otras Y No Podría Ser Más Hermoso Y Entonces Si Llegamos A Ese Punto En Que El Hombre Es Sadik Entonces Pasa Lo Otro Que Ya Hemos Estudiado Juntos Y Creo Que Creo Que Lo Tratamos En Sanar El Alma En El Pórtico De Adán Y Si No Habrá Sido En Sabido También Aquello De Que El Hombre Tiene El Tselem Y El Demut De Su Creador El Tselem En Amim Aquello Que Hace Divino A Lo Divino Es También Aquello Que Hace Hombre Al Hombre En Su Máxima Plenitud En Su Perfección Y Entonces Cuando El Hombre Tiene Todo Su Tselem Y No Lo Tiene Oscurecido Y Un Tselem Cuando El Hombre Es Un Tselem Cuando El Hombre Estos Son Todos Sinónicos Cuando El Hombre Está Pado En La Conexión Entre Lo Divino Que Hay En Si Y Lo Divino En Que Es Entonces Los Animales Reconocen En El Hombre Una Figura Divino Y Entonces Los Animales Sirven De Shalom Y Bajo Ningún Concepto Por Ejemplo Me Ataca Me Agreda Cuando El Hombre Es Verdaderamente Un Tzadik El Que Ocurre Lo Que Estudiamos Juntos Hace Mucho Está Traído En Dambará En Este Estante No Recuerdo Donde Pero Lo Tenemos En Algún Libro Y Más De Algum Video Otorrabas Nunas Saba No Otorrabas Nunas Saba Rabijanina Mendoza Los Disípulos De Rabijanina Mendoza Están Sentados Seguramente En Círculo En El Bosque Estudiando Y De Repente Aparece Entre Ellos Entre Ellos Un Animal Algo Así Como Un Escorpión Pero Un Animal Que Es Más Fiero Que Un Escorpión Que Si te Pica Tú Mueres Y El Escorpión También Y Empezaron A gritar A llamar A su Maestro Rabijanina Rabijanina Apareció Acá Un Narod Y Rabijanina Vino Se Acercó A Esa Suerte De Escorpión Total Arremangó Su Manga Lo Que No Voy A Hacer Yo Ahora Porque A Su Frío Impresionante Se Arremangó Y Le Ofreció El Brazo Al Broda El Escorpión Tan Temerario El Escorpión Lo Picó Y Murió Rabijanina Bajó Su Manga Otra Vez Otra Vez Tomó Al Escorpión Se Lo Puso Al Hombro Le Dijo A Sus Discípulos No No El Escorpión Ni La Víbora Llegado El Caso Ni El León Ni El Arodo Ni Nadie El Que Mata El Pecado Mata El Hecho De Que El Hombre Pierda Su Sele Melo I Mata No Lo Que Viene A Matarte En Nombre De Eso El Cáncer No Mata Lo Que Mata Lo Que Mata Es Lo Que Hizo Venir Sobre Ti El Cáncer Y El Cáncer Entonces Que Nadie Esté Enfermo De Cáncer Y Que Quien Está Enfermo De Cáncer Vea Su Cresión De Inmediato Con Todas Nuestras Filots ¿A Ven? Pero Conceptualmente Esa Enfermedad Ha de Ser Vista Ha de Ser Vista Como Una Oportunidad O Algo Es Lo Que Venimos A Sentir Nos Mejor Venimos A 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 De De Nuestra Proia Vulnerabilidad Y Si Hacemos Las Cosas Bien Y No Caemos En Hemos En Médicos Vencionales Que Nos Destruyan El Cuerpo Y El Alma A A A O A Mientras Buscamos Cómo Curar El Cuerpo Nos Vamos A a hallar en el trabajo de sanar el árbol, y eso es muy emocionante y muy hermoso, porque entonces vamos a haber entendido que el cuerpo es solo expresión y herramienta para aquello a lo que me refiero de verdad, de verdad, cada vez que digo yo, y entonces va a ser todo mucho más fácil, como la vieja nina, entender que es el pecado, y el pecado vamos a traducirlo también al lenguaje nuestro que nosotros entendemos, es el mal corazón, es el miedo, es el desamor, es todas esas cosas que son lo opuesto a la vida, pero no solamente lo opuesto a esta vida en el mundo de la acción, no, son lo opuesto a la vida, a las vidas, y por eso la Torá, la Torá de este mundo que nos enseña cómo vivir en este mundo con la máxima sabiduría de la máxima libertad, es llamada el árbol de la vida, el árbol de las vidas, que todo aquel que se apoya en ella es reullar, como está escrito, Terajeja Terajeinoa, sus caminos son caminos de agrado, son caminos amables, pejol ne tiboteja, todas sus sendas son de shalom, que es de lo que estábamos hablando. Javerín, gracias por acompañarme en este camino, espero que, tanto para ustedes como para mí esta conversación sea de enorme provecho, porque tenemos que encontrar los llamados de atención que nos da todo aquello que percibimos, encontrar qué hay para aprender de cada experiencia y entonces qué hay para enseñar, y así cada quien va haciendo su propio camino y su propio ticún, y del camino de cada quien, de los pasos de cada quien, seguimos siempre, constituyendo el templo, el templo de pasos, el templo de los pasos de todos. Por favor, acá abajo, les dejo los links relevantes, mis libros escritos y cuidados en el último par de años, sobre todo, Esa Viel y Sanán el alma, el libro que está en últimas bases de preparación, La Senda del Zohar, que para la ayuda de Hashem va a ser presentado en Blackbomber, sigamos haciendo juntos amigos, vamos adelante, vibraja contigo, nos vemos en la tertulia luego, Shalom, Shalom.